¡Hola chicas! Bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para toda mi belleza, ¡muchos besitos! Y en el vídeo de hoy os traigo las primeras compritas, sí señores, no estamos ni a finales de junio, pero ya hay rebajas, así que os traigo las primeras compritas que he picado en rebajas, hay cosas chulísimas y súper, súper, súper tiras de precio. También tengo cositas que me han llegado últimas de Joins y dos cositas que he comprado en Primor, así que si no te quieres perder todas estas últimas compras, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, voy a empezar por el paquetito de Joins que me ha llegado, lo he abierto para saber de qué página era o qué pedido era el que tenía que recibir, pero no he abierto absolutamente nada, así que va a ser primera impresión, abriéndolo con vosotras. Luego enseño dos cositas que estuve el otro día de rebajita y compré en Primor y en Esfera que he comprado cosas chulísimas y súper tiradas de precio. Así que vamos a comenzar y no me enrollo más. Abro la bolsa, se va a salir ropa y zapatos, por lo que estoy viendo aquí. Bueno, lo primero que sale es esta bolsita, un conjuntito rosa, pone que es talla M, vamos a abrirlo. Conjuntito o camiseta, no se va a caer. Ah, es una camiseta de manga larga, me gusta mucho. Es talla M y es rollo así, beisbolera, en tono rosa. Esta me gusta mucho para entretiempo, alguna noche de verano que haga fresquito. Tiene el escote, es como de cremallera, a ver, que es verdadera, lo puedes cerrar un poquito más o abrirlo, dependiendo. A mí incluso con un top blanco debajo y abierta entera, me gusta mucho. Como puede quedar, está chulísima, la tela es súper suavita, súper gustosita, así como de chándal. Y esto con las converse y un banquerito, rollo para estar por casa, como digo yo. O para estar un día, un domingo a gustito, o estar una tarde a gustita, salir con la niña al parque o lo que sea. Está genial, la recomiendo mucho, el tejido es muy suave y muy gustoso. Esa por ahí. Siguiente cosita que sale, talla M. Se ven florecitas, ya no me acuerdo ni lo que pedí, la realidad. No me acuerdo ni lo que pedí, esto es un top, vale. Creo que sí, que es un top, sí. Y tiene buena pinta, tiene muy buena pinta, es así. Es de nido de abeja, que es lo que se está llevando este año. Muchísima, con florecitas y con huelecitos por abajo. Con unos vaqueritos, esto es bien así, pegadito al pecho. Y lo que me gusta mucho es que los tirantes son dos tiras, que te las anudas a la largura que necesites y te hace una moña. Esta tiene que quedar bastante bonita, estoy deseando de estrenarla. ¿Veis? Es súper, súper bonita. Tanto por la espalda como por la parte de adelante. Lleva panel de abeja, un nido de abeja, como se llame este tejido. Me gusta mucho el color, el tipo de estampado y el corte y todo. Me gusta muchísimo. Siguiente cosita. Salen más flores, y el estilo así también rosa. Este pone que es talla M también. Y vamos a verlo. ¿Es un vestidito? Parece que sí. Sí, es un vestidito. El tejido buenísimo. Gasa como suavita, suavita con mucha caída. Forraíto por dentro, cremallera invisible, cuello cruzado, o sea, escote cruzado. Y luego tiene estos tres botones aquí y de ahí le sale como la rajita de la falda. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Tiene que quedar genial. También he dicho que es talla M y la calidad muy buena. El tejido es como muy suave, muy vaporoso y para vestiditos y para verano me parece que puede quedar genial. Estoy deseando de probármelo. Tiene muy, muy buena pinta. Deciros que en Joints cada vez se van mejorando más o yo cada vez los veo la calidad más buena y que la ropa es más fiel a la fotografía de la página web. Esta es una camiseta que no veo la talla. Es talla, talla, talla L. Es en color gris, viene bastante grande y pone de 15 en estampado, así como de la camiseta, de calidad, la calidad de la camiseta es buenísima. De algodón, bueno, bueno, bueno. Y yo la quería grandecita, me podía haber pedido la talla M, pero la quería como oversized, grandecita, anchorra, para leggings negros o para los vaqueritos cortitos. Así remetita y tal, es rollo anchorrita, me gusta mucho. La calidad extrema, recomendable 100%. Esto es como estampado así como de goma y me parece súper bonita, súper bonita, súper bonita. Le doy un 10 también, me gusta la calidad y todo muchísimo. Ni que deciros tiene que de Joints tengo código de descuento, que lo dejaré por aquí y escrito en la cajita de información. Y todos los links a estas prendas, aunque el código sirve para toda la página. Por si os gusta algo de lo que yo enseño, pues que lo tengáis más rápido, que lo podáis visualizar y encontrar más rápido. También lo tendréis minkeado. Siguiente prenda, en gris clarito. Vamos a ver qué es esto. ¡Ay, un mono precioso! Esto me encanta porque esto es lo que yo he visto siempre en verano. O sea, esto no me puede faltar y voy para estar en la casa, para salir a la calle y para lo que haga falta, esto me lo pongo yo siempre. La calidad también buenísima. No tengo que decir nada, nada, nada malo de la calidad. Es un monito de tirante, espalda estilo nadadora, en color gris clarito, con gomita en la cintura que también tiene el cordón. Tiene bolsillo, o sea, tiene todo lo que yo pido en un mono. Tiene bolsillitos reales y pantalón corto. No me puede gustar más. Me parece una pasada y me parece chulísimo. Lo estaréis viendo por pantalla, pero me encanta, me encanta, me encanta. Los precios de esta página web son súper económicos y la tela cada vez que haga un pedido se va superando la calidad. O sea, cada vez la calidad es mejor que la vez anterior. Siguiente prenda. Esta es en blanquito talla M. Es que algunas cogen la talla y en otras no, pero creo que todo lo pedí talla M. Esta es una tela más de lino que se arruga más. Yo siempre me gusta decir la realidad y la verdad de las cosas. Y esta viene arrugada con un higo del paquete, tampoco es que la hayas sacado. El corte es precioso. Es como corte así en V de camisón. Los volantitos tienen que quedar genial con un vaquerito. Es precioso, pero esta hay que plancharla. Si no te gusta planchar, no la pidáis. Tirantes fruncidos y por la parte de atrás regulables, como de sujetador. Es una monada de camiseta o de camisa o de blusita. Perfecta para el verano. Corte fresquito, tirantita, cote en V. Perfecta para mí, para dar el pecho, Adriana. Y me gusta muchísimo el corte que tiene. Lo único que hay es que plancharla. Pero estoy deseando también de probármela. Y los zapatitos que pedí. Estos zapatitos. Y me he llevado un chasco, porque esto es lo único que me he probado de toda la bolsa. Lo otro ni lo había abierto. Pedí un 39 porque venían pequeños. Y me están pequeños. Tienes que pedir dos tallas más de la talla que tengáis vosotros. Por atrás se cierra con cremallera. Lo que es la estética y la idea es muy mona. Son acabados en punta, como estilo bailarina. Todas estas cintas son como gomitas, pero a mí es que no me entra ni el pie. Ahí lo podéis ver. Los zapatitos, muy mono. Pero no me entra el pie. Tenéis que pedir dos tallas más, por lo menos, del número que tengáis. Y para terminar, me quise pedir algo de complementos, por ver la calidad que tenían los complementos. Y me cogí estos pendientitos. Y aquí, los pendientitos que pedí son estos. A pesar de que se ven grandes, no pesan nada. Son como dos florecitas en doradito. Que me parece, no sé si los vi en alguna web, que se llevan bastante. Y los quise pedir, no pesan mucho. Y son como en doradito, pero no en un dorado ahí retumbante feo. Sino en un doradito color champán, muy mono. Y hasta ahí, hasta ahí las cositas de Joins. Ahora os voy a enseñar las dos cositas que me cogí en Primor. Que siempre que voy a Primor, perdón. Bueno, mi chico se cogió los desodorantes de Rexona. Y yo me pillo los de Nivea Black & White. Que es el sitio donde más baratos están. Estos salen los dos a 3,90. Su precio normal es 4,50. Pues en Primor, 3,50. Sí, 3,90. A mi chiquitilla le cogimos que ya mismo su cumple. Y le vamos a regalar varias cosas. De unicornio. Porque está con los unicornios, que le encanta. Y le cogimos este cepillito. Que es un peine anti-tirones. 2,99. Como no podía ser de otra manera, pues de unicornio. Y yo lo que siempre, siempre, siempre repongo. Que para eso entré a Primor. Es el corrector, el borrador. Este de Maybelline. Yo utilizo el 01 Life. No sé si se aprecia en cámara. Este de aquí, el 01 Life. Y me gusta mucho porque para verano es el único que no me cuartea, me reseca y me deja los plieguecitos marcados. Es el único que no me hace eso. Así que lo recomiendo muchísimo. Tiene un precio de 8,50. ¿Vale? Eso es Primor. Y para terminar, pero es que tengo un bolso en lleno de cositas de rebajas de esfera. Ya están las rebajas en Zara. Están, en casi todas las tiendas, están ya las rebajas. Algunos le tienen puesto el cartel de rebajas, otros le tienen puesto descuentos, otros tienen tanto porcientos. Porque no sé si es legal que ya están las rebajas puestas o que empiecen uno antes y otro después. No estoy yo muy segura de eso. Pero sean descuentos, sean rebajas, sean ofertas. O sea, como lo pongan, ya hay rebajas en la tienda. Y por ejemplo en esfera tenían ya unos rebajazos increíbles. Lo primero que sale es este bolso de aquí, que no me puede gustar más. En tono cremita me parece un básico para verano. Me chifla, es precioso. Los detalles los tiene en plata. Trae la cadena larguita. El tono crema es súper bonito. Luego se cierra con un clip. Y trae su cremallerita aquí dentro para que eches el móvil y las cosas, que quieras que estén más seguras. Y luego los otros dos compartimentos sí se quedan como más al aire. Este tenía un precio de 19,99, 20 euros en esfera, como ya os he dicho. Y se me quedó en 15. Así que tampoco el descuentazo del siglo, pero me gustaba mucho y me lo he traído. Porque me parece bastante mono. Otra cosita que me cogí y estaba genial de precio son los pantalones. Sientan genial en esfera. Esta es la talla 38. Aquí está la etiqueta. Y de 20 euros, ¿qué costaban? A ver, aquí está. De 20 euros se quedaban en 7,99. Que me parece que están genial de precio. Son azul marino. Estaban en color crema, en color blanco, en color celeste, en mostaza. Habían varios colores. Y hacen un cuerpo súper bonito. Yo hacía mucho que no tenía pantalones. Azul marino. Lleva aquí este detallito. Y me han gustado mucho cómo me quedan. Y me lo he cogido con estas dos camisetas de aquí. Que me parecen también puro amor. Una es esta, aunque me la he cogido en talla M y la otra en talla L. Me he cogido tallas porque todavía no están dejando probarte las cosas en probadoras. Entonces me cogí una talla más chica y una más pequeña porque me la iba a quedar las dos. Y digo, bueno, pues echaré una de cada talla. Por saber más o menos la talla que tenía. Pero tengo la talla M. Aunque me he cogido en una la M y en la otra la L. Es preciosa la camiseta marinada para el verano. Me parece a mí un básico de fondo de armario y que me encanta cómo queda. Trae el detallito de los dos botoncitos en dorado. En las mangas, cuello redondo, rayitas pues finitas y anchitas o estrechitas. O como queráis llamarlo, que no se ven las rayas muy marcadas. Y lo mejor era el precio que de 5,99 se quedaba en 2,39. Me parece que está genial. Y esta con los pantalones azul marino me parece que quedan chulísimos. Y un básico, un look de verano súper bonito y básico. Y me cogí esta también que me gustó mucho. Lo mismo de 6,99€ a 2,39€. Lo único que esta es blanca y con topitos. No sé si se aprecia. Ahí lo podéis ver. La manga también con sus botoncitos dorados. Me parece monísima. Cuello redondo. Y también una básica para el verano que me gusta muchísimo. Y como no podía ser, las cosas de complementos también tenían mucha rebaja. Aquí no me pone exactamente lo que me costó, pero tenía bastante rebaja. Una de las cosas que cogí fue este monederito. Lo mismo de unicornio para mi niña, para su cumple. Valía 4,99€. Y a ver si encuentro el ticket. Está aquí. Se quedó en 3,45€. En 3,45€, sí. Y esto que es para las llaves. También de unicornio. No sé si lo podéis ver, pero es de unicornio en verde mil. Es para el llavero. También para mi gordita. Valía 2,00€ y se quedó en 1,40€. Que también tenía bajada de precio. Todas las cosas de complementos. Bueno, en realidad toda la tienda. Así que ya está, chicas. Que este ha sido el mini comprita, mini haul, mini review de las primeras rebajas. Que seguramente a ver si puedo ir otro día y vistiendo más tiendas. Y si a mí me gustan las rebajas. Lo que son chollos, chollos, chollos. Que de verdad dicen, madre mía, que merecen muchísimo la pena. Esas son las rebajas que a mí me gustan. Así que si voy otro día. Que todavía quedan muchas rebajas todo el verano. Y compro otras cositas. Os traeré otro haul más adelante. Si te gusta este tipo de vídeos. Déjame un dedito arriba que yo lo sepa. No olvides suscribirte al canal. Que es el botón que pone suscribirse por aquí abajito. O por aquí, no estoy muy segura. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Que os quiero mucho, muchísimo. Que os cuidéis. Y... ¡Chao!